Hola, seguimos en nuestro desafío de los 21 días. Hoy, en nuestro día número 11, la ley del menor esfuerzo. Un ser integral sabe a dónde ir sin ver, ve sin tener que mirar y realiza cualquier cosa sin saber nada. Lo dijo el maestro Lao Tse. En esta meditación del día de hoy, exploraremos esta ley, la del menor esfuerzo, y cómo ésta puede ayudarnos a liberar nuestros deseos hacia el mundo espiritual para crear abundancia en nuestra vida. Cuando tus acciones están movidas por el amor, tu energía se multiplica y se acumula. Al liberar la energía, ésta se puede reorientar y utilizar para crear cualquier cosa que quieras. Cuando tu punto de referencia interno es tu espíritu, puedes aprovechar el poder del amor y emplear esta energía en forma creativa para experimentar la afluencia y la evolución. En un momento de conciencia, vive la paz de la aceptación. Hoy, acepta a todas las personas y circunstancias de tu vida exactamente como son. Asume las responsabilidades de tu vida sin culparte a ti mismo, sabiendo que todo es como debería ser. Practica la no resistencia y renuncia a la necesidad de convencer o persuadir a otros de tu punto de vista. La ley del menor esfuerzo no significa no hacer nada, sino que solo hacer lo que debes hacer de acuerdo a tu propósito de vida y solo disfrútalo. Comenzamos la meditación. Cerramos los ojos físicos, inhalamos por la nariz, retenemos y exhalamos por la nariz. Con la boca cerrada, los labios juntos, la lengua en lo alto del paladar. Pulgar e índice de cada mano, reposado en nuestro muslo. Relajamos nuestro cuerpo físico. Relajamos músculos, nervios y tendones. Centramos la atención en el sonido, en la visualización y en la respiración. Inhalamos y la energía va a nuestro coxis. Allí la retenemos. Y al exhalar la energía recorre nuestra columna vertebral hasta nuestra piñal y sale por las fosas nasales. Inhalamos energía. Inhalamos energía. Retenemos en nuestro coxis y exhalamos por la nariz. Nos centramos como un ser en un mundo de seres. Somos una partícula de luz en este gran universo de luz. Debemos realizar nuestro propósito. Debemos realizar nuestro propósito. Debemos centrar la atención en nuestro trabajo interior. Inhalar, retener y exhalar. Y expresar nuestra luz. Nuestro propósito es único e irrepetible. Somos cada uno de los únicos que podemos realizar nuestra misión. Y es en lo que debemos centrar la atención. Nos caben las distracciones. Nos centramos constantemente en nuestra luz y en expresar nuestra luz. Día a día vamos a ir incrementando esta atención. Sabiendo que debemos expresar nuestra luz. Inhalamos energía. La llevamos a nuestro interior más profundo. Y exhalamos de nuestra fuente suprema de luz. Esa energía en nuestros sentimientos. Pensamientos, forma de hablar y forma de obrar. Inhalamos. Energía de nuestra fuente suprema de luz. Y expresamos en todos nuestros actos y decisiones. Luz, amor y sabiduría. Inhalamos. Energía de nuestra fuente suprema de luz. Y día a día. Expresamos. Luz, amor y sabiduría. Inhalamos. Retenemos. Y exhalamos. Centramos la atención en nuestra energía. Y en la expansión de nuestra energía. Somos seres espirituales generadores de luz. Ocasionalmente viviendo una vida terrenal. Debemos ocupar nuestro tiempo en expresar luz, amor y sabiduría a través de nuestro propósito de vida. En todos los actos de nuestra vida. Es nuestra misión. Inhalamos. Inhalamos. Energía. En cada inhalación vamos incrementando nuestro caudal energético de luz. y nos vamos convirtiendo en un gran sol de energía y expandimos luz y radiamos paz desde el amor. En cada inhalación vamos incrementando nuestra luz, nuestra paz. expandimos luz, amor y sabiduría. Inhalamos luz, amor y sabiduría y exhalamos luz, amor y sabiduría. Sentimos que somos parte de esta gran energía, ya no tenemos límites, sino que somos parte de la misma energía ilimitada que recibimos, somos fluctuación de esa misma energía que llega y vuelve, va y viene. Solo tú ves el envase, tú ves el contorno, pero somos fluctuaciones de una gran fuente de luz y debemos expresar esa luz en nuestros sentimientos, pensamientos y acciones. No lo olvides, eres un holograma divino, hecho a imagen y semejanza de tu Creador. Expresar la misma luz de tu Dios interior profundo. No lo olvides, eres un ser espiritual, solamente que ocasionalmente viviendo una vida terrenal. Inhalas, retienes y exhalas luz, amor y sabiduría. Inhalas de tu fuente suprema de luz y exhalas luz, amor y sabiduría. Inhalas, retienes y exhalas luz, amor y sabiduría. Agradecemos a nuestra esencia suprema por este momento. Lentamente, cuando diga tres vamos a abrir los ojos físicos para encontrarnos en perfecto estado de salud, uno. En perfecto estado de conciencia, dos. En perfecto estado de bienestar, tres. Abrimos los ojos físicos, inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca, lenta y suavemente. Por unos instantes, mantenemos en nuestra conciencia esta práctica. Bendiciones.